Sigo esperándote, así me traba estoy pensándote Marica no sé a quién estoy mintiéndole Que tú no estés, está afectándome Estas p*** charpas han tirándome Y yo pichándoles, los panos me dicen que yo ya no estoy bien Tu recuerdo sigue persiguiéndome Todas las noches que voy a la disco a pelear Yo te pienso y dice, mami tú dónde estás Borracho te texteé, no vas a contestar No me olvido de ti ni de tu forma de chingar Tengo chao baby pero no te tengo Siempre te pienso cuando lo prendo Me paso en alta, me paso jodiendo Por dentro llorando, de por fuera riendo Como una sombra llevo tiempo más detrás de ti Navegando pero sin tu live currency Tratando de contarte baby me perdí Baby tus amigas a mí me tienen bien ofendido Que tienen el corazón podrido Tirándome a mí que pa' un trío Siempre te pienso baby, siempre te escribo Con la esperanza de que no te han partido Baby Una vez te amo a verte, una vez contigo Quiero perrear contigo, quiero beberte Ya lo ves, si te encuentro se me va a notar Porque no soy buen actor Contigo es mejor No seré el amor Me vale puta mierda, baby yo sigo esperándote Así me traba estoy pensándote Marica no sé a quién estoy mintiéndole Marica no sé a quién estoy mintiéndole Que tú no estés afectándome Me está pa' que te pasa tirándome Y yo pichándoles Los panos me dicen que yo ya no estoy bien Tu recuerdo sigue persiguiéndome Todas las noches que voy a la disco a perrear Yo te pienso y dice Mami, ¿tú dónde estás? Borracho, te texteé No vas a contestar No me olvido de ti ni de tu forma de chingar No me olvido de ti abrir No me olvido de ti no te invitamos Gracias por ver el video